¿Qué pasa con los hospitales? Es una gran cosa poder intentar ayudar a personas que necesitan, desde aquí pues llamo a la gente que desde sus casas pues haga este paso porque están ayudando a mucha gente que lo necesita. Es muy necesario, además es una cosa muy sencillita, en un momento te lo hagas, te pueden identificar todas las facilidades, así que animo a que hoy durante todo el día hasta las 9 de la noche, así en la foteta, puedan venir a dar sangre y hacer una buena falta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!